Empiezan las lluvias que tenemos conocimiento por protección civil que se avecina a alguna tormenta fuerte, se implementan un operativo de seguridad en donde protección civil, propiamente, la unidad de vialidad y la unidad de prevención se colocan o se ubican cerca de los lugares que se consideran más riesgosos. En ese momento es para prevenir principalmente a los automovilistas, a las personas que eviten esos cruces.